Muy buenas a todos youtube bienvenidos a un nuevo vídeo del Taiso Parádez continuamos estamos en la torre de Reveal y vamos a por el segundo señor Lord Ganadell, ese Menech, que no se había engañado menos mal que vayamos por aquí es un ascensor se repite la secuencia del otro no tiene pinta de que se vaya a mover maldita sea, no hay ningún sitio por donde subir, tranquilo Lord deberíamos inspección de otro fondo de esta planta, a ver si encontramos algo, tiene razón es posible que encontremos la forma de que el ascensor vuelva a funcionar vamos a ver por aquí esto está protegido, aquí no podemos pero hay enemigos, esto un muro, hasta aquí hemos llegado será para impedir el paso de los youtubers como nosotros, que van a ver, está empeñado en ponernos lo difícil para que busquen una alternativa aparta, los muros con este no soportan para mí, observe y aprende ¡y si! ¡sí! Tienes mala cara al lado, ¿te encuentras bien? ¡sí! ¡sí, nada que no pueda resolver, sigamos! Aquí, miren No, se han quedado A ver, que se vaya, ese pasa Se pira Se pira Se pira Se pira Vale, sandita Se ha quedado en la puerta, este Hay que pelear Hay que pelear Va, tío, pero no pegues al aire Me encanta Hostia, me lo he comido Ese es pero el otro que iba a comer Me diante Vale, en el 15 de las 4. Uy, la gárgola. Venga, va a venir, va, va. ¿Son más fuertes estos que los soldados? Guapísimo. Me estoy enganchando mucho al juego. Mira que cuando lo vi, el juego en sí, al principio, cuando salió del trailer. Lo van Tales, qué guapo. Todavía lo he jugado en Tales. Incluso en Vesperia, todavía lo tengo a medias. El tiempo de día de Vesperia. Bueno, si veis los vídeos de Vesperia, sabéis lo que me pasó con Vesperia. Eh... Me dejé este día apartado, no sé por qué, no lo juego. Sinfonía sigue, me lo pasé en Dreamcube. Y este lo veía y digo, bueno, Tales o algo. Me lo pillaré. Siempre dije, me lo pillaré, vale. Pero... Uy, ¿este? Ahora os lo digo. Esperad, ¿no soy vuestro enemigo? Ah, este es el infiltrado. Soy de las espadas de plata. Estáis en nuestro bando, ¿no? Me incitiré en los ojos del serpiente para enviar ese informe. ¿Puedo ayudaros? ¿Queréis poner en marcha el ascensor? Lo siento, pero no sé nada al respecto. No sé si os servirá, pero os contaré algo sobre el despacho del otro lado de la entrada. Por lo que sea, debería haber un aparato sobre el discreto que os permitiría al bloque al otro lado del recinto. Seguramente la sala de recolección estará cerrada. Pero depende de haber llevado alguna llave por aquí que podéis usar. Con un poco de suerte, podéis volver a activar el ascensor. Pues eso, lo que estaba diciendo. Bueno, me da la atención por el juego, pero el aspecto tampoco era como... Uff... ¿Sabéis? Pues ha cambiado. Ha cambiado la opinión, la verdad. Si puedo probarlo. No quería ver muchos vídeos tampoco. Desde directo, no me bajé la beta. La demo del juego. Dije, no, me espero al lanzamiento y ya lo jugaré. Igual, si va convencido al juego. Ya lo veis. En naranja. Y de hecho. Lo que pasa es que estos juegos tienes que jugarlos muy... Pam, 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 pam. Porque como dejes pasar tiempo, luego es que no te vas a enterar de la historia. No te vas a acordar de nada. Y he jugado, por ejemplo... Tengo juegos pendientes. Como Scarlet Nexus. Me van a quedar pendientes y ahora... Bueno, en el mes de... En el mes de octubre salen un montón. Tremendo, va a ser en octubre. No, no. Pero yo espero y deseo que... Te hayan sabido. Para... Para cuando llegue la marabunta de esto. Después de octubre. Lo tenga más o menos ya... Que se tiene quitado. No se abre esta puerta. Tenemos que subir. es chunga también hay semanas que no puedo no puedo grabar nada apenas se abre pero que me ha dicho entonces el pájaro este no salen los enemigos otra vez salen otra vez que dices tío pata paseo hombre vale que me ha salido el castigo no van a aparecer pero se acabó de salir justo esto por estar hablando nada mal tampoco porque no pierdo nada bueno pcs sigue espiando hostia tío me está dando el agua es genial tengo el especial de donde me dijiste que estaba en este despacho en ese despacho debería haber un aparato sobre el escritorio con el de con el es posible acceder al bloque del otro lado del cinto de la sala de recolección estará cerrada pero debe de haber una llave por aquí que podáis usar es que creo que estamos como con las medicinas aquellas de que nos pide el doctor yo no veo nada en esta sala vamos a hablar de al lado aquí no hay escritorio no hay que estar aquí es donde están los tres para mí Pues eso está bien, porque antes me han salido 2 y ahora me salieron los 3 puntos. Me han salido 2 por un lado y el otro por el otro. He decidido. Aquí. ¡Hostia! Claro, no salía nada antes y ahora me sale aquí toda la truta. Aquí vienen. ¡No se abre! ¿Qué demonios abre eso? ¡No! ¡No se abre, no se abre! ¡Qué grande! ¡Mira el 14! ¡Mira el 14! ¡Mira el 14! ¡Me necesito comer! ¡Clau! ¡Mira el 14! ¡Mira el 14! ¡Mira el 14! ¿Dónde estamos? ¿Es una especie de armería? Parece que sirven más de adorno que para luchar ¿Acaso importa? Tenemos cosas que hacer Esto no es renano, es daniano ¿En serio? Y no solo esto, todo lo que hay aquí, todo ese equipamiento es daniano ¿Por qué si empiezas danianas en un castillo renano? Si tanto interés tienes, pregúntale algo por ahí Aún tenemos asuntos de sus gentes para atender, ¿recuerdas? Bueno, tengo muy poquita vida Un poquito de puntos de combate, eso es de las artes místicas, artes astrales Parece que el acceso norte de la plaza de la entrada se ha abierto Una cerradura, bien Como nos marean Están poniendo donde están las cosas, están poniendo los enemigos Y casi lo quiebro ¿Ah? ¿No? ¿Hupo? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Law es una máquina! ¡Law es una máquina! Hostia, no tengo nada, nada de puntos de combate ya. ¡Oh! ¡Qué pasadizos! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Cuidado! ¡Lucidado! ¡Claro que se le está mal, no lo dije. ¡Que! ¡Dale! ¡Claro que suena! ¡Hotir! Buah, eso no lo podemos pegarle ni de coña. Va a ser que arrolarse otra vez. Y a la derecha. No podemos curarlo. Salvia. No, 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 no. No, no, no. Un pollo. Ya del ascensor. La segunda es el segundo piso. La manzana. El cofe está engañado. Y aquí... Bien vital. La trampa. Vale, será la pena. Luego lo voy. Hostia, me la ha fundido. No me resta la pena. Que me ha matado a Ringweld también. Me han matado los dos. Bien, no saldrá delante el ascensor. No saldrá. Muy bien. No saldrá. No saldrá. No saldrá. No saldrá. Por qué. El cofe está alto. vale que pasa tío debe reanimación y 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 es que suena parece que lo tengo aquí en en la solapa voy a tomar algo y es que siempre me tomo algo y luego aparece la verde ese para recuperar todo y eso me pastilla un montón y y un soldado y un postre y 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 otra vez y 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 ya sale este de cura que pone medicina valiosa que reparte por una zona resalece mil puntos de todos los aliados y 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 cuando lo hagas no te olvides de dejar la escuadra llameante aquí en buenas manos que quieres decir con eso rayos creo que puedo ir por la vida diciendo lo último que nos conviene ahora es ponernos a discutir y y y menos en un momento como este está bien vale y y y y y y y y Está loca. Tú lo has dicho. Entonces, ¿el señor de Calaglia era también como Ganabel? No, va a ser enorme. Un ombretón de armas tomado. Ahora que lo pienso, su razón también era distinto. Tiene una cruz en llamas. Ya veo. Bueno, ¿y qué tienes pensado hacer ahora? Sigue adelante. Aún quedan tres señores renanos y nos descansaremos hasta derogarlo. ¿Estás de acuerdo, Sione? Ese siempre ha sido mi objetivo. Una pregunta. Tienes mucho a pedir. ¿Podría ir con vosotros? ¿Isla de Calaglia no es tu hogar? Bueno, sí, pero... Es que ahora todo el mundo conoce mi secreto y quizás sea mejor que me vaya lo más lejos posible hasta que se calmen las cosas. ¿Os parece bien? Me comprometo a hacer mi parte. Sin problema. Eres más que bienvenida. ¿Les marcháis? Sí, gracias por todo. Qué pena. Ojalá pudiéramos hacer algo más para compensar por lo que habéis hecho. Me encargaré personalmente de que los restos de Sire lleguen a Calaglia. ¿Qué le depara a Cislodia? No sabremos deciros. El enemigo se ha infiltrado en nuestro pueblo. El tiempo dirá si logramos operar el recelo y volver a estar unidos. ¿No? Jifir decía que mientras uno no se rinda, no hay un muro que no pueda darribarse. Me parece correcto. Y gracias a vosotros y al mayor obstáculo del camino han desaparecido. Supongo que el resto dependerá de nosotros. Espero que llegues muy lejos que yo esté ahí. Ah, casi se me olvida. Antes de que os marchéis, me gustaría daros una cosa. A ver, mira que bien te queda. Un regalo de despedida. Es como hablar con uno de esos viejos héroes zanianos de las gallinas. Entonces ahora ¿dónde vamos? Él de Menacia. ¿De verdad piensas viajar con eso? ¿Por qué no? No pienso tanto como parece. La verdad es que quería invitar a alguien a venir con nosotros. No lo harás en serio. No lo harás en serio. ¿De qué viene esta llena de zanjas? Lo mismo que tienen una y me quedo allí a esperar a nadie. ¿Por qué no tratas de hacerlo? ¿Es de todo lo que he hecho? ¿No sabes ni por dónde empezar? Te puedo decir que siempre hay esperanza mientras afrontemos el pasado. Quiero que ya es tarde para eso. También decía que luchó hasta al perderlo todo pero que no se ha repetido absolutamente nada. La historia no termina hasta que te rindes. No dejes de luchar y podrás derribar ese muro que hay en tu interior. ¿No quieres ver lo que vio tu padre al otro lado del muro? ¿No quieres saber por qué luchaba? ¿Pero crees que soy digno de tal cosa? ¿Es tu verdad? ¿Pero que se me hunde justo? ¿Dónde está alguien que soy digno de tal cosa? ¿Lo vio este país? ¿Estoy harto de depurar todo lo que amo? ¿De huir de la vida? Quizá la única opción sea plantarme y afrontarla. Contar conmigo. Enciende ahora. Nos ha costado, ¿eh? Ahora nos queda mucha tela que cortar. ¿Qué llamamos Hotel? Has entornado en una amistad con Lou. Núcleo supremo de luz. El núcleo supremo de luz se ha llenado de energía astral gracias al trabajo de los esclavos. Dirígete a Ildemenancia. Si tú estás en un lugar más grande amoroso, si no puedes comprar un lado de mi rival, no te preguntes qué es lo que te invito a hacer. Pues lo vamos a dejar aquí en esta parte. Después de haber derrotado a Kenneppel, y en el siguiente continuaremos hacia Ilde Menancia. primero iremos a recuperarnos un poco que estamos tocados del combate y veo que no nos han recuperado ah, vale pues lo dejamos aquí entonces gente, gracias por ver este vídeo y os hayáis darle like, suscribiros al canal para más y nos vemos en el próximo hasta pronto suscríbete al canal